Orígenes 215. El primer evangelio fue escrito según Mateo, el mismo que fue cobrador de impuestos. Fue escrito para los judíos en lengua hebrea. Jerónimo, hablando de Pablo, dice, Él, siendo judío, escribió en hebreo su propia lengua y en la que tenía mayor fluencia. Y las cosas más elocuentes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. El Nuevo Testamento griego es una traducción de un cuerpo de enseñanza oral y escrita en hebreo que subsiste detrás del texto griego. Aún cuando no tengamos todos los manuscritos hebreos a nuestra disposición en este momento. Por una simple razón, muchos de ellos ni siquiera existieron. ¿Por qué? Porque Yeshua nunca escribió nada. Todo lo que enseñó fue oral. A menos no sabemos que Él haya escrito ningún documento en hebreo. Lo habló, no lo escribió. A nadie se le ocurría pensar que porque tenemos la Septuaginta, la Biblia hebrea, en griego, sea un documento griego y no un documento hebreo. A nadie se le ocurría pensar. La Septuaginta, aunque está en griego, es un libro hebreo. Enseña Torah, no filosofía. ¿Cuáles son entonces las, las, la base textual que hemos usado para producir el Código Real? ¿Qué es lo que está detrás del Código Real? ¿De dónde viene lo que aparece en el Código Real? Le voy a dar una lista de todos los documentos que fueron tenidos en cuenta cuando se creó esta versión. El Códice Shentof, en hebreo, Dutilet y Mateo, hebreo. El texto hebreo de Mostra, los evangelios siríacos y araméricos. El Nuevo Testamento Peshita, que fue en arameo. Los mejores manuscritos encontrados en el texto Receptos. Los mejores manuscritos encontrados en el texto griego de Nestle. Y por supuesto, obras de consulta sumamente críticas e importantes como Frank Leach, el Departamento de Estudios Sinópticos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los estudios extraordinarios que a los sinópticos hicieron las eminencias, el doctor David Flosher y el doctor Robert Lindsay, para citar dos casos. Los documentos judíos escritos durante los siglos terceros al primero antes de Yeshua. Y los documentos judíos escritos después de Yeshua, teniendo en cuenta a Flavio Josefo, a la Misna, la Gemara, los Midrashim, el Midrash Shabbat, etc. que nos ayudaron a clarificar el sentido del texto. Además, hasta hoy día, se ha dicho siempre que la razón por la cual el texto griego del Nuevo...